Gracias compañeros por el pase de información en vivo desde Puerto Maldonado. Una fiscal deja en libertad a presunto feminicida. Se trata de Maruja Mora Gutiérrez, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, la misma que dejó en libertad a Waldir Ademir Coral Villarruel, de 24 años, agresor y violento sujeto que dejó al borde de la muerte a María Fernanda Tacuche Gómez, de 22 años, quien por haber decidido terminar la relación sentimental con su agresor, habría sufrido diversos cortes con arma blanca, dejándola gravemente herida según describe el parte policial. Los familiares de la fémine agredida denunciaron a la mencionada fiscal por la presunta comisión del delito de omisión y demora de actos funcionales. Aún no se han pronunciado autoridades del Ministerio de la Mujer y menos el Ministerio Público, por tremenda falta y permitir dejar en libertad a un potencial feminicida, reclamaron los familiares. Hasta aquí con la información desde Puerto Maldonado, Gilbert Galindo, para éxitos a 102.7 de la FM, la voz que integra al Perú.